Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles un pensamiento lindo de bondad y compasión sobre los pensamientos de nuestros sabios. Dijo Rabbi Ariel Leif de Gur, la bondad necesita ser cuidada y que no se expanda en demasía. ¿Cómo está eso? Escuchen, ¿eh? La bondad necesita ser cuidada y que no se expanda en demasía. ¿Cómo? ¿Nos están diciendo que no seas demasiado bueno? ¿No te extiendas en ser bueno? Vamos a ver, ¿por qué esto es así? No solo porque todo exceso es malo, todos los extremos son malos, todos los excesos son malos, sino porque la bondad, por su naturaleza dada, o sea, su naturaleza de la bondad desea proyectarse y expandirse. Esa es la naturaleza de la bondad. Indefinidamente se expande sin ningún tipo de limitaciones. Puedes dar y dar y dar y dar y dar y dar. O sea, o sea, que corres el riesgo de provocar que de tanta bondad logremos el efecto opuesto en lo que deseamos obtener. O sea, en vez de dar y hacer un bien, a veces das y estás haciendo un daño. Es por este motivo que toda realización en la cual el amor y la bondad son los sentimientos que mayormente se manifiestan, requiere siempre necesariamente de sanos límites. Esos límites que enmarquen esa proyección de ese amor y de esa bondad de modo, de modo tal que pueda fortalecer y construir la realización a largo plazo. En lugar de atentar en contra de ella. O sea, a veces, en vez de hacer un bien, le estás haciendo un daño. Bueno, en este sentido, el sistema espiritual que propone el judaísmo contiene la dinámica perfecta para poder entrenarnos en la bondad. Pues es a través de los preceptos, los preceptos de acción que proyectamos la bondad y el amor sobre nuestros semejantes. Siendo a través de los preceptos de inacción que no son de acción, que nos da, que nos entrenamos también en marcar los límites, las cosas que para sí no nos excedamos. También nos coloca en el lugar justo y los frenos de contención para que no sobrepasemos más allá y cometamos el error. Por último, es importante recalcar, amigos, que no importa cuál sea nuestra intención cuando proyectamos nuestro amor, sino cuál es el efecto que ello causa en nuestros semejantes. Pues así como una madre es sobreprotectora para llegar a contribuir negativamente con la formación y educación de su hijo, en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que aprender a manejar correctamente este sistema de peso y contrapeso, logrando la plenitud, la bendición, la armonía que todos con tanto énfasis buscamos y queremos. Dijo Rabí Yacov Yosef de Polnaé, cuando Hashem desea proyectar su compasión sobre una persona, hace que se genere una situación en la cual dicha persona puede proyectar su compasión sobre su semejante. Y una vez que dicha compasión fue despertada, esa misma se va a proyectar también sobre la persona. Si tuviésemos esto presente de manera constante, amigos, no solo que no buscaríamos escaparnos de aquellas oportunidades que se nos presentan, de poder ayudar a nuestros semejantes, de tener esas mitzvot que van pasando y tomarlas, esas oportunidades que se nos presentan, sino que por el contrario, nos sentiríamos felices de poder ayudar y poner de manifiesto nuestra compasión. compasión, nuestra compasión sobre todo. De esa manera, sabiendo que mediante todo esto estamos permitiendo que la compasión de Hashem se proyecte sobre nosotros mismos. Y como nadie sabe exactamente el estado de cuenta que tenemos en el cielo, pues por más que la persona se esfuerce por hacer cosas buenas, no puede saber a ciencia cierta cuál es el peso que tuvieron sus acciones no buenas, ni siquiera las buenas, ni siquiera las no buenas. O sea, sería bueno que tuviéramos un estado de cuenta, ¿verdad? pero no lo tenemos. Es más, recomendable que la persona tome con las dos manos cada oportunidad que le brinden del cielo para poder ayudar y no dejarlo escapar. Y también es menester, revisar que uno esté realmente ayudando con todo lo que hacemos y no causando un perjuicio en lugar de un beneficio. O sea, más vale estar equivocados, equivocarnos por tratar de complacer de más que equivocarnos y por querer ser supuestamente justos y compadecer de menos. Y como siempre decimos, con la regla con la cual uno mide, se comporta hacia los demás, con esa misma regla, nos miden y se comportan hacia nosotros desde el Shamaim. De la manera que tú te comportas, así Hashem se va a comportar con nosotros. De la manera que tú juzgas, así Hashem te juzga a ti. De la manera que tú ayudas, así Hashem te va a ayudar a ti. O sea, de la misma manera que tú mides y te comportas con los demás, de esa misma manera, Hashem te va a medir y se va a comportar contigo.